...eso, en algún lado, sinceramente creo que... ...por salas de té, por tacitas de té... ...pare que me voy con Santi al sitio, boludo... ...no, no, 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 vos quedate... ...te lo digo, que yo voy a volver... ...para, para que te pego de vuelta... ...también es por acá... ...eh... ...enemy position detected... ...first of all... ...también... ...también... ...como bien lo bajaste... ...es el Ix... ...ven acá... ...y... ...y... ...no... ...están... ...cuál es el que se vio con este cartón... ¡Suscríbete a su hija! ¡Bien, Nicolás! ¡Bien, Santi! Ese fue el bus que quería. ¡Suscríbete a su hija! ¡Eso, eso es! ¡Eso es! ¡Suscríbete a su hija! ¡Sí! ¡Suscríbete a su hija! ¡Suscríbete a su hija! ¡Suscríbete a su hija! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No hay un drone en agua! ¡Hay dos drones en agua! ¡Para de acuerdo! ¡Para de acuerdo! ¡Tenamos cachito! Si no quemamos los drones es un punto de encontro. Muerta Maru. Blitz. Cafetería. No. No. Cafetería no habría nada. Está en la ventana de arcade. Está en la ventana de arcade. Muerto ventana de cosas. Está en la ventana de arcade. Hay otro más en la ventana de arcade. Lo dejé media vida. Está allá en la habitación. Cuidado cuando volvés. Media vida el Shackal. Lo dejé de ir a ver. Tenemos una ventana de arcade. Lo dejé de ir a ver. Vamos a estar en en la estrada de arcade. Más ocha. Armas un Jaime apetitado. Esto lo que puso. No tienes que descansar. Quiero dejar desplazarlo. la invitación, el uno de los dos. Qué chacal de mierda, me está trackeando de nuevo. Yo escucho los dos por ahí. Sí, están los dos ahí. Sí, ahí están los dos. Ahí está el chacal, chacal en la habitación. Sí. La única entrada que tiene es esa. Sí. Están entrando los dos, uno va hacia lejos. Muy bien, chicos. ¡Ja, ja, ja! Mira, todo lo que está repiando el drone, boludo. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Chúpame, weón! ¡Chúpame, weón! ¡Anda a dormir, weón! Hay dos más, hay dos más, pesados. Salió, no había nadie pulido. Estamos en Inicination Control. Vamos a abrir acá. ¡No, no, si no está! Tengo que ser clear. Aguanta, Disanti, aguántale y no avances todavía. Esperá. Voy a plantar acá nomás. Voy a plantar acá nomás, cubrime un toque. Uno está en Inicination. Acá. Desde la habitación. No, no, pasillo. Pasillo, pasillo. Pasillo, pasillo. No está disparando Santi. Agarra el cero y planta a la izquierda. Claro, claro. Planta, 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 planta. Lo tiene Santi. Estoy tirando un drone. A ver. Ah, el drone este. Está completamente solo. Yo lo puedo ver cuando venga el CEDAX. Sí, sí, lo estoy viendo. Está excelente. Justamente. Vos quedate escondido ahí. Santi lo entretiene. Está dentro del Inicination. Está dentro del Inicination. Rotación, rotación, rotación. Estps. Vale el CEDAX. ¡Gracias!